There's no place I'd rather be Muchos me la estuvieron pidiendo Simple embargo solamente los deseo por las pruebas que me lo pidieron ¿Ok? Este Pokémon GO lo estoy utilizando para streamearles Pokémon GO Con una cuenta que no es mi cuenta Primero que nada, no he usado mi cuenta en esa aplicación Pero bueno chavos, lo que les quería comentar es que esta aplicación ya está fuera de los límites De lo que sí es el hecho de Pokémon GO De lo que es el chiste de Pokémon De que salir a buscar los Pokémon Todavía la otra que les subí Donde ustedes pueden ver la ubicación de los Pokémon Bueno, aún así, aunque puedas ver la ubicación de los Pokémon Tienes que salir a buscarlo, tienes que ir Tienes que ir a aventurarte y todo esto Pero bueno, de todas maneras, sin embargo Como muchas personas me la estuvieron pidiendo Les voy a hacer el tutorial y se los voy a dejar aquí Es bastante sencillo porque solamente es bajar una aplicación Y ojo, ojito, ojito, ojito Antes de que empiecen, por favor Si no tiene una buena computadora, ni lo intenten Porque yo lo intenté en mi laptop Que yo dije, bueno, mi laptop considero una buena computadora No lo corrió Entonces, si necesitan una buena computadora Porque consume recursos como la madre Bien, chavos, ya nos encontramos aquí en la computadora Así que vamos a proceder a iniciar el tutorial La verdad, les digo, es muy sencillo Lo primero que vamos a necesitar es descargar un archivito Este archivito es una carpeta que contiene dos cosas Básicamente trae el Nox y el Pokémon GO Básicamente lo que hace el Nox es como un BlueStack Si no conocen qué es un BlueStack Es simplemente una aplicación que simula ser un Android El Nox es súper sencillo de instalar Simplemente le van a dar siguiente, 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 siguiente Es súper sencillo, no tienen que hacer nada más Una vez que ya lo tengan instalado Van a abrir su Nox por primera vez De hecho, no les debe salir así Debería salir diferente Sin embargo, como yo ya lo había abierto A mí ya me sale con esto Básicamente este Nox está enfocado a Pokémon GO Algo que tienen que saber con Nox es que tarden en abrirse Así que sean pacientes Nada más dejen que cargue la barra hasta el 100% Y una vez que ya cargó Lo primero que tienen que hacer Es dirigirse a la ruedita de configuración Aquí tenemos la rueda de configuración Esto es para que ustedes vayan viéndolo paso a paso Lo primero que tenemos que realizar Es que en configuración general Donde dice iniciar root Le vamos a dar iniciar O si lo tienen en inglés Porque cuando lo tienen por primera vez instalado Debe decir on Van a darle en on Después en ambiente Pues si quieren obviamente lo cambian en español Para que lo puedan entender en español Lo siguiente que van a modificar Es la configuración del rendimiento Que eso es básicamente Cuanto le van a dar de rendimiento A la aplicación celular Realmente es cuanto le van a enfocar a esto Le van a poner en alto de preferencia Bajo si tienen una computadora muy mala Pero no les recomiendo para nada en bajo Porque la aplicación no les va a correr Y si de por si ya consume bastante Se va a descontrolar Ok Así que bueno Una vez que ya lo pusieron en alto Y una vez que ya lo tienen en esto Simplemente ven que está en modo de compatibilidad Le dan guardar a configuración Y les va a preguntar Que si quieren reiniciar la aplicación Una vez que la reinicien Ya van a estar dentro nuevamente de la aplicación Recuerden que tienen que esperar a que cargue Y el siguiente paso que tienen que realizar Es dirigirse a la ruedita de localización En esta ruedita de localización Lo que ustedes tienen que poner Es la localización donde quieren empezar a jugar Pokémon GO Aquí por ejemplo Yo lo tengo puesto en una playa De donde yo vivo Que se llama Progreso Simplemente pueden hacer dos cosas O pueden aquí escribiendo la localización De donde quieren que busque O pueden simplemente picarle en el mapa Y poner el marcador Como si fuera Google Maps Aquí hay algo muy importante Que no deben de saltarse Si no, no se guarda la configuración Bajan a esto donde se encuentra Weather Location in here Y le dan OK Si no apretan este botón de OK Que de hecho no está Si no se acercan a esta barra No se guarda la localización Así que tienen que ver que esté en OK Quede de color azul Que diga Selected Y ya podemos cerrar Una vez que ya estén en Pokémon GO Simplemente lo pican Se va a abrir Recuerden que esto está simulando ser un celular Así que va a tardar Como si fuera un celular común y corriente Y aquí es donde ya pueden usar su cuenta O la cuenta Pokémon Trainer Club Que ustedes creen Básicamente recuerden Esto de mi recomendación No lo hagan con su cuenta principal Si no quieren que los baneen Porque esto si ya es salirse los límites Y para las personas Que no pueden jugar Pokémon GO Definitivamente Porque su celular no se los permite Pero ustedes quieren tener una idea De que es jugar Pokémon GO Que es estar caminando Que es encontrarse Pokémon Que es esa sensación Pues pruébenla Es muy sencillo Una vez que ya estén dentro de la aplicación Es súper fácil de jugar Como pueden ver Me sale perfectamente Como si fuera El juego desde un celular Sin embargo Tienen que tomar en cuenta Como yo les dije Es muy pesada la aplicación Tienen que tener una buena computadora Para jugar De hecho Hasta a mi computadora Le cuesta trabajo Y para moverse Les va a salir la brújula Es muy sencillo Solamente es con las teclas W A S D Y ya con esto Pueden ir caminando Respecto al mapa Lo pueden ver perfectamente Y con el mouse Seleccionan a los pocketbooks Y de hecho Es simplemente Cuando ustedes toman la pokebola Nada más la lanzan Es básicamente Simulan que están Dentro de un celular Chavos Hasta aquí voy a dejarles El tutorial Espero que les haya gustado Les sirvió Compártanlo con sus amigos Recuerden dejar sus likes Si les gustó el video Chavos Y mientras tanto Si tienen alguna duda Que no creo que tengan Porque es súper fácil De hacer esto Los veo en los comentarios Chavos Y mientras tanto Yo les pido Estos escriben Hasta luego Bye Chavos 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 Gracias.